La PDI detuvo al ex-Seremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras y a su amigo Daniel Andrade, líder de la Fundación Democracia Viva, por el escándalo de corrupción conocido como Caso Convenios. Y atención, el próximo domingo Carabineros aclaró que la única excusa que los electores pueden presentar ante la comisaría por no votar es estar a más de 200 kilómetros del local de votación. Desde los Estados Unidos llegó a Chile un avión Hércules C-130 que se sumará al trabajo de combate a los incendios. Esto y más en Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos en el norte. Hace casi seis meses explotó el escándalo de corrupción en Antofagasta. El entonces Seremi de Vivienda Carlos Contreras entregó casi 427 millones de pesos a Daniel Andrade, hasta ese momento pareja de la diputada Catalina Pérez. El dinero debía ser invertido en mejorar campamentos, pero la Fundación Democracia Viva tenía nula experiencia en esta materia. Ahora la Fiscalía separó las investigaciones por los casos de corrupción en Antofagasta y en esta arista ordenó a la PDI la detención del ex Seremi Carlos Contreras y Daniel Andrade, líder de Democracia Viva. Hay parlamentarios que se preguntan, ¿es esta una red de corrupción? ¿Hay autoridades de gobierno comprometidas? Estaba a punto de abordar un avión en el aeropuerto de Santiago cuando la PDI detuvo a Carlos Contreras por orden de la Fiscalía. Daniel Andrade fue detenido en la casa de su madre en la capital. Hace casi seis meses, el entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras autorizó el traspaso de casi 427 millones de pesos a la Fundación Democracia Viva, a cargo de su amigo Daniel Andrade, en ese momento pareja de la diputada Catalina Pérez. Pero la Fundación tenía nula experiencia en campamentos y los tres eran personas muy cercanas y todos militantes de Revolución Democrática. Como les he señalado, he estado siempre disponible a colaborar con la investigación. De hecho, he estado disponible a abrir mis cuentas bancarias, a prestar declaración cuando sea necesario. Sigo estando disponible a eso y soy la primera interesada en que esto se aclare. No he recibido absolutamente ningún traspaso por parte de Democracia Viva, se lo descarto completamente. ¿Y a través de otras personas que vengan a esos recursos de Democracia Viva, por ejemplo de Carlos Contreras o de su expareja Daniel Andrade? No he recibido absolutamente ningún traspaso por parte de Democracia Viva, se lo descarto tajantemente. Los dos detenidos quedaron a cargo de unidades policiales de la capital y serán llevados a Antofagasta para presentarse ante el juzgado de garantía. El Ministerio Público pondrá a disposición del Tribunal de Garantía de Antofagasta a ambos imputados con el objeto de formalizar investigación respecto de ambos imputados y en ese contexto también solicitar las medidas cauteleras respectivas de acuerdo a los delitos que se imputen en dicha audiencia. Por la mañana, Carlos Montes estaba en el Parlamento, en Valparaíso, y emitió una declaración para reafirmar que no dejará su cargo y aseguró que el Ministerio de la Vivienda seguirá cumpliendo el compromiso de construir 260.000 soluciones habitacionales durante este gobierno. Nos parece muy bien que a esta altura el caso avance. En la medida de que el fiscal separa las carpetas e inicia investigaciones por cada una de las carpetas, eso permite ir mucho más al fondo y que una vez por todo aquí declara las culpabilidades, las responsabilidades y que se sancione lo que corresponda. Yo voy a seguir cumpliendo la misión que se me ha encargado por parte del Presidente de la República. En el Congreso, los parlamentarios que representan a Antofagasta no descartan que incluso exista una red de corrupción en más puntos del país. Es una señal de que la justicia está actuando y que no habrá impunidad entre quienes fraguaron este mecanismo de defraudar el fisco, como es la Fundación Democracia Viva. Hoy cae en la expareja de la diputada Catalina Pérez, pero no me cabe duda que se van a ir sumando nombres por su participación directa o por evitar que este caso saliera a la luz. No descarto incluso que pudieran sumarse a esta lista ex autoridades de este gobierno. No me sorprendería empezar a ver un desfile más de personas detenidas durante estos próximos días y lo más importante es que se aclare si aquí efectivamente existió, como lo hemos planteado, una red de corrupción a nivel país y por lo demás otra cuestión que hemos también puesto sobre la mesa. ¿Qué es lo que pasa si había una red de corrupción también y de protección en la moneda? Y surgen nuevos antecedentes que comprometen al ministro Montes. El diario El Mercurio afirma que tuvo acceso a una declaración de la ex subsecretaria de vivienda Tatiana Rojas ante la PDI. Hace dos meses fue removida de su cargo porque fue informada de la denuncia de corrupción y no lo reportó a su superior, pero declaró a la PDI que elaboró un informe sobre el caso Fundaciones que fue entregado a Carlos Montes antes de que la prensa destapara el escándalo. Queremos pedirle al presidente de la república que el día de hoy le pida la renuncia al ministro Montes. Su situación es insostenible, no es una persona que esté en condiciones de continuar a cargo de ese ministerio. Le ha mentido a Chile, le ha mentido al Congreso Nacional y, en definitiva, ha defraudado a la fe pública. Los republicanos exigen la renuncia inmediata de Carlos Montes o presentarán una acusación constitucional en su contra el próximo lunes. El próximo domingo, día del plebiscito constitucional, lo hemos dicho, el voto será obligatorio. Carabineros ha preparado un sistema de constancias virtuales que luego deben ser ratificadas con el código QR en las comisarías del país. La única excusa válida ante carabineros es estar a más de 200 kilómetros del local de votación. Las otras razones y pruebas deben ser presentadas ante el juez de policía local cuando sea citado a pagar una multa. TV5 de Linares con esta nota. Quedan solo cinco días para el plebiscito de este domingo 17 de diciembre, donde los electores se pronunciarán a favor o en contra de la propuesta de nueva constitución. Para aquellas personas que están a más de 200 kilómetros de distancia y no pueden viajar a la comuna donde están inscritos, deben excusarse en un trámite en comisaría virtual y ratificarlo en la unidad más cercana de carabineros durante la misma jornada. Este domingo 17 de diciembre, para las elecciones del plebiscito constitucional, recuerda que tu voto es obligatorio y la única constancia que puedes dejar en Carabineros de Chile es el encontrarte a más de 200 kilómetros de tu domicilio electoral. Recuerda que puedes realizar este trámite de forma digital en la comisaría virtual. El carabineros de servicio comprobará la identidad de la persona, donde posteriormente ingresa el código de verificación a nuestro sistema institucional. Con esto el proceso finaliza y su constancia le llegará automáticamente a su correo electrónico. Esta constancia deberá ser presentada al momento de la situación de ajustado policía local. Si no posees clave única, los pasos antes señalados los podrás realizar en la misma comisaría. El llamado es a utilizar los medios tecnológicos, a ingresar a la página, está dispuesto para ello, es súper simple y súper amigable para que cada persona evite y pierda tiempo en cada cuartel de la región. Recuerde que solo la excusa de estar a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación es la que se puede ingresar en comisaríavirtual.cl el domingo 17 de diciembre de 0 a 23.59 horas. Por primera vez en su informe anual, el Instituto Nacional de Derechos Humanos abordó la violencia que viven los habitantes de cuatro regiones del sur del país. El texto establece que existe una vulneración de los derechos de la población indígena y no indígena que habita principalmente las zonas rurales. Universidad Autónoma Televisión con la nota. El informe anual respecto de los derechos humanos en el país fue entregado a los tres poderes del Estado, tiene 437 páginas y está dividido en seis capítulos, entre los cuales destaca uno que se titula violencias y vulneraciones de derechos humanos en las regiones centro-sur de Chile. Por primera vez se recogen antecedentes respecto de la violencia que afecta a la población civil, víctima de atentados armados e incendiarios. También se confirma vulneraciones a la libertad de circulación, residencia, derecho de propiedad, derecho a la educación y libertad religiosa. Entonces estamos frente a situaciones de omisión, circunstancias omisivas que eventualmente comprometen la responsabilidad del Estado. Ahora, esto se da en un cuadro complejo y es también lo que señala el informe. Este cuadro de violencias es sólo el efecto de causas más profundas que subyacen a una relación de conflicto que no hemos sido capaces de resolver como sociedad y como Estado, no en este gobierno, sino en la construcción de la República en los últimos 200 años. Incluso hay furgones, dicen que no pueden ir a buscar a los niños para educarse porque les disparan, dicho por el INH. En segundo lugar, el tema religioso, que no se puede tener una igualdad y se puede hacer la religión por la quema de iglesia y que también dice dentro de eso que en las rogativas mapuche existiría, drones dando vuelta cuando ellos hacen sus rogativos. Por lo tanto, no se puede hacer también en el tema religioso. Y lo más sintomático, que lo he visto incluso la semana pasada en la Araucanía, el desplazamiento forzoso. Creo que es un gran avance aunque llega tarde. Lo hemos planteado durante mucho tiempo. Aquí en la Araucanía se violan los derechos humanos de las personas y víctimas del terrorismo. Algo que muchas veces parecía que el Instituto Nacional de Derechos Humanos estaba solamente preocupado de los derechos de los delincuentes. Hoy día, que se haga esta afirmación creo que es un gran avance. Tenemos que avanzar para tener, obviamente, una legislación mucho más robusta que proteja a todas las víctimas de la violencia y del terrorismo en la Araucanía. El Informe Anual de Derechos Humanos señala que hay obligaciones y omisiones por parte del Estado respecto de cómo abordar la violencia en las cuatro regiones que son parte de la macrozona sur. Un rayado en una pared generó pánico en un colegio de San Felipe. Amenazaba con un tiroteo a las 9.45 de la mañana. Solo el 10% de los estudiantes asistió a clases y Carabineros dispuso vigilancia en el sector hasta el 22 de diciembre, cuando se cierre el año escolar. BTV con la nota. Los alumnos de la Escuela José de San Martín prefirieron, en su gran mayoría, quedarse en la casa esta jornada, luego que el miércoles pasado apareciera un rayado amenazando que iba a ocurrir un tiroteo. Estamos hablando de 192 alumnos que asistieron sin ningún problema. De un total de 900. Es un poco más de alumnos, pero es que esto, miren, por eso es tan importante reaccionar inmediatamente y darle tranquilidad a la familia. Nosotros estamos preocupados de darle la seguridad de que nosotros vamos a estar interviniendo las veces que sea necesario. Era un escrito que se vio en uno de los baños y nosotros tomamos las medidas absolutamente con toda la fuerza que corresponde a nuestro quehacer municipal. Preocupación que también obligó a los alumnos a asistir sin mochila, algo no menor considerando que las clases se mantendrán hasta el 22 de diciembre. La amenaza de las 9.45 resultó ser lo que preveíamos que era una simplemente mala broma. Agradecemos a nuestras autoridades el hecho de que hayan provisto acompañamiento policial y un operativo de seguridad que reforzara el trabajo de la comunidad el día de hoy. La jornada se ha realizado de manera normal. El timbre que acaba de sonar es el timbre de recreo. Se mantiene la investigación interna para determinar responsabilidades. Se presentó una denuncia ante la Fiscalía, trabajo que se desarrolla de manera paralela. Han sido servicios preventivos, los cuales han consistido en recorridos que se realizan al exterior de acá del Liceo José San Martín y por lo demás, gracias a las facilidades que otorgó la directora del establecimiento, también puede realizar estos mismos recorridos al interior del establecimiento educacional. Y obviamente, atento ante cualquier información que pudiera entregar algún educador del establecimiento, en caso de que observara alguna actitud sospechosa o viera algún elemento del cual se ha asociado a este rayado que ha generado la polémica. Resguardo de carabinero que se mantendrá hasta finalizar el año escolar, como una medida de entregar mayor tranquilidad a los padres y alumnos. Desde los Estados Unidos llegó a Chile un avión Hércules C-130 que se va a sumar al combate a los incendios y tendrá como base la región del Bío Bío. La otra aeronave de gran capacidad es el Aerotanker, que ya está disponible desde el 1 de diciembre. Esta temporada de incendios será especialmente peligrosa porque las temperaturas serán extremas y la abundante vegetación que dejaron las lluvias de invierno comienza a secarse. Hay más información en nuestra página web www.portavoznoticias.cl Nos vamos a la pausa y regresamos. No se vayan. En el año 98 nos enteramos con mi marido que vivíamos con VIH. Llegó a mi puerta. Yo no lo busqué. Está presente en todos los pueblos. Somos la reserva cultural de este país y podemos dejar de serlo si no tenemos la información del VIH. Se contrae por relaciones sexuales no cuidadas. El uso correcto y sostenido del condón es lo más importante. Es parte de nuestra responsabilidad como sociedad de educar. La discriminación se vive a diario. La sociedad te castiga por tener VIH. Si no estamos informados, eso va a continuar. Hablemos de VIH, pero de una forma no castigadora, sino de una forma en la cual le invitemos a conversar sobre esto, en la cual nos demos cuenta que uno puede seguir viviendo, que puede tener un triste día. Edúcate, concientízate y cuídense. Previene el VIH y usa condón. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. ¿Buscas beneficios con tus tarjetas Banco Estado? ¡Los tenemos! Y son... ¡pa' todos! Viajeros, bailarines, tecnológicos, clásicos, movidos, colados, jugados, regalones y obviamente, ¡para ti! Entra a BancoEstado.cl y descubre beneficios para todos usando tus tarjetas Banco Estado. Porque los beneficios son para todos y para cada uno. Banco Estado. En el año 98 nos enteramos con mi marido que vivíamos con VIH. Llegó a mi puerta. Yo no lo busqué. Está presente en todos los pueblos. Somos la reserva cultural de este país y podemos dejar de serlo si no tenemos la información del VIH. Se contrae por relaciones sexuales no cuidadas. El uso correcto y sostenido del condón. Lo más importante. Es parte de nuestra responsabilidad como sociedad de educar. La discriminación se vive a diario. La sociedad te castiga por tener VIH. Si no está muy informado, eso va a continuar. Hablemos de VIH, pero de una forma no castigadora, sino de una forma en la cual le invitemos a conversar sobre esto. En la cual nos demos cuenta que uno puede seguir viviendo, que puede tener un crédito de vida. Edúcate, concientízate y cuídense. Previene el VIH y usa condón. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Hace seis años comenzamos a construir un nuevo sistema nacional de educación pública. Los jardines infantiles, escuelas y liceos públicos vuelven a la administración del Estado por medio de los servicios locales de educación pública, conocidos como los SLEM. Considerando necesidades y particularidades de cada territorio. Para asegurar que todos y todas las estudiantes, independientes de su origen social, cultural o territorial, puedan desarrollar sus habilidades y talentos. ¡Un lugar donde se porte el presente y el futuro de Chile! En el año 98 nos enteramos con mi marido que vivíamos con VIH. Llegó a mi puerta. Yo no lo busqué. Está presente en todos los pueblos. Somos la reserva cultural de este país y podemos dejar de serlo si no tenemos la información del VIH. Se contrae por relaciones sexuales no cuidadas. El uso correcto y sostenido del condón es lo más importante. Es parte de nuestra responsabilidad como sociedad de educar. La discriminación se vive a diario. La sociedad te castiga por tener VIH. Si no estamos informados, eso va a continuar. Hablemos de VIH, pero de una forma no castigadora, sino de una forma en la cual le invitemos a conversar sobre esto, en la cual nos demos cuenta que uno puede seguir viviendo, que puede tener un proyecto de vida. Hace seis años comenzamos a construir un nuevo sistema nacional de educación pública. Los jardines infantiles, escuelas y liceos públicos vuelven a la administración del Estado por medio de los servicios locales de educación pública, conocidos como los SLEP. Considerando necesidades y particularidades de cada territorio. Para asegurar que todos y todas las estudiantes, independientes de su origen social, cultural o territorial, puedan desarrollar sus habilidades y talentos. ¡Un lugar donde se puede tener presente y el futuro de Chile! En el año 98 nos enteramos con mi marido que vivíamos con VIH. Llegó a mi puerta. Yo no lo busqué. Está presente en todos los pueblos. Somos la reserva cultural de este país y podemos dejar de serlo si no tenemos la información del VIH. Se contrae por relaciones sexuales no cuidadas. El uso correcto y sostenido del condón es lo más importante. Es parte de nuestra responsabilidad como sociedad de educar. La discriminación se vive a diario. La sociedad te castiga por tener VIH. Si no estamos informados, eso va a continuar. No hablemos de VIH, pero de una forma no castigadora, sino de una forma en la cual le invitemos a conversar sobre esto, en la cual nos demos cuenta que uno puede seguir viviendo, que puede tener un proyecto de vida. Este verano vamos a enfrentar calor extremo y tomar agua, por ejemplo, dos litros al día, no es suficiente. ¿Qué alimentos nos entregan el efecto frío, es decir, nos ayudan a sentirnos saludables, frescos y ligeros? Hoy conversamos con la doctora Sabrina Vygotsky, médico-nutrióloga. Está con nosotros y le damos las gracias de inmediato por esta conversación con las regiones de nuestro país. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien. Bueno, un poquito preocupada porque comienzan a subir los termómetros, ¿verdad? Empieza la época más calurosa, un verano que tendrá, como decíamos, temperaturas extremas y cada uno de nosotros comete ciertos pecados. Los queremos aclarar hoy día, de inmediato. Algunas personas corren a comprarse una bebida azucarada y piensan que así resuelven su problema. Cuénteles, por favor, cuánto resuelven o no esto de sentir sed o hidratarse. Mira, la hidratación fundamental que debemos tener es con agua. Le da a nuestro cuerpo entre un 60 y un 70% agua y esta es nuestra mayor fuente de hidratación que debiésemos consumir. El consumo de otras bebidas, ya sea con azúcar o con endulzante, no es lo más favorable. ¿Y por qué decimos que nos podemos jugar en contra, incluso, cuando la bebida es azucarada? Mira, cuando contiene azúcar es porque el azúcar es como el mal de nuestro siglo, ¿no? El azúcar debiese ser erradicada considerando todos los problemas metabólicos que eso conlleva, que no es solamente alteraciones en los niveles de azúcar en la sangre, sino sobre todo la acumulación de grasa. Ese es el mayor problema que nos tiene a casi toda la población enferma. Y por otro lado, las bebidas, jugos que tienen endulzante, tampoco favorecen la buena salud, ya que el endulzante genera también respuestas metabólicas a través de la liberación de insulina, que también van a entorpecer nuestra salud. Y por lo tanto, si alguna persona, usted lo habrá visto, ¿no? Se quiere juntar con los amigos, tiene mucha sed, hace un asado, por ejemplo, y dice, ah, voy a tomar cerveza, ¿también se juega en contra? Exacto, la cerveza no solamente tiene una cantidad de azúcar que tampoco nos favorece, sino que además contiene calorías vacías del alcohol. Y además es un diurético natural, o sea, todos sabemos que si uno toma cerveza termina yendo más al baño, ¿no? Entonces tampoco nos va a ayudar a la hora de la hidratación. Si yo todavía soy mañosa para el agua, por ejemplo, no, no hay caso, no me gusta porque me gusta que tengan sabor, ¿cómo podría reemplazar entonces las bebidas azucaradas? ¿De pronto estoy pensando en infusiones? Exacto, podría ser alguna infusión, té de hierbas, o si no, también a la misma agua fría, uno le puede agregar, por ejemplo, cáscaras de limón, hojitas de menta, de albaca, cáscaras de naranja, alguna otra fruta que le dé algo de sabor y de esta forma poder ir acostumbrándonos. Y lo otro es, si estoy acostumbrada a tomar jugo, irlo diluyendo en agua, para que cada vez vaya perdiendo como ese sabor demasiado dulce y nos vayamos acostumbrando al agua. Y algunos expertos dicen, ojalá todas las personas tomásemos o bebiésemos dos litros de agua al día, pero me imagino que eso es relativo, ¿verdad? Puede depender de la edad de la persona, de la condición física, si hago más o menos ejercicio, en fin. Sí, exacto. Un cálculo rápido es calcular, por el peso que tenemos, 30 a 40 cc por kilo de peso. Y con eso, entonces, en alguien de, por ejemplo, un peso de 70 kilos, nos da alrededor de unos dos litros de agua al día. Por eso esa recomendación generalizada de los dos litros. Pero si tengo un peso más elevado, lógicamente que va a tener que ser más. Lo mismo en relación a la edad. Cuando somos más jóvenes, es importante acercarnos más a estos 40 cc por kilo. Y ya cuando vamos avanzando en edad, más cercano a los 30. Y esto es en condiciones normales. Si es que vamos a hacer actividad física, o si hay un día de demasiado calor y has respirado mucho, también es importante poder aumentar el consumo de agua. Hablemos ahora, doctora, de la alimentación. Hablemos de aquellas frutas, verduras, que también contienen líquidos y que nos ayudan en esta época de tanta deshidratación, ¿le parece? Exactamente. Mira, justamente hay muchas verduras y frutas que contienen mayores niveles de agua y sería importante poder incorporarlos dentro de nuestra alimentación. Estamos hablando de verduras tales como el pepino, que tiene una alta cantidad de agua, lechuga, apio, rabanito, por ejemplo. Dentro de las frutas, la sandía, el melón, las frutillas, son altas en agua. Por lo que esto también va a aportar el contenido total de agua que vamos a tener durante el día. Ahora, la gente estará diciendo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la uva, que también, ¿verdad? Nos aporta. Pero, ¿cuánto tengo? ¿Cuántas frutas debo consumir o comer al día? Una recomendación general que nos sirve a todos es que por vez que comamos fruta, sean cantidades de una taza y no superar la taza por vez. Y, por ejemplo, podrían ser tres tazas al día, pero distribuidas a lo largo del día. Perfecto. Nos están viendo en el norte y dirán, ¿y la papaya, doctora? Es importante mantener a raya el consumo en términos de no sobrepasarnos de estos tres cuartos tazas, una taza de fruta. Perfecto. Si tuviésemos que pensar, por ejemplo, en el menú de la semana. Hay mucha gente que trabaja y se prepara el almuerzo, ¿verdad? Y se lo lleva en esta época a su trabajo. ¿Qué recomendaría usted en esta época, por ejemplo? ¿Qué cosas, qué colaciones llevar? En cuanto a colaciones, podría ser una porción de fruta y acompañarla con otra porción de frutos secos. Frutos secos entendiendo lo que son avellanas, almendras, nueces, semillas, ese tipo de alimentos. Ya, y si tengo que preparar mi almuerzo y tengo que pensarlo de lunes a viernes, ¿qué debería preparar? Siempre verduras. Idealmente, tanto crudas en ensalada como además en preparaciones tipo bubín, guiso, sopa, tortillas, salteado, etc. Siempre con un buen pedazo de proteína. Ya puede ser de origen animal o también podrían ser proteínas de origen vegetal como son las legumbres, la quinoa, entre otras cosas. Y de acompañamiento, algún cereal idealmente más integrante, tipo arroz integral, choclo, abas, arvejas. Favoreciendo eso por sobre los clásicos AFP, ¿no? Arroz, fideo, papa. Claro. Bueno, algunas personas que nos están viendo dirán, pero yo no puedo dejar de comer carne. ¿Cuánto tengo que comer a la semana? Otros dirán, a mí me gusta el pollo, por ejemplo. Idealmente, en todas las comidas, tanto almuerzo como comida, incluir alguna porción de proteína. Si va a ser de origen animal, ir variando en las fuentes. Carnes rojas, idealmente magras, dos a tres veces a la semana. Aumentar el consumo de pescado, que en Chile tenemos una tremenda costa, pero el consumo de pescado es muy bajito. Entonces hay que aprovechar estos recursos que tenemos. Ahora le pregunto, a propósito del pescado, ¿qué tan sano es hoy comer pescado en un mar tan contaminado como el que estamos viendo alrededor del mundo? El problema de los pescados se basa básicamente en lo que son los pescados grandes, porque los pescados grandes van a consumir otros pescados más chicos, y ahí es como empezamos a tener una acumulación de lo que pueden ser metales pesados como el mercurio. Los pescados más chicos no tienen tanta acumulación de esto, por lo que serían más favorables consumir esto, y tratar de que siempre sean pescados libres, que uno encuentre en el mar y no en empresas acotadas. Entendimos el mensaje. Por ejemplo, si usted va a un restaurante, ¿qué es lo que pide si elige un pescado? Por ejemplo, algún pescado blanco, o a mí personalmente me gusta mucho el julel, el julel en filete, es un pescado que tiene una alta cantidad de omega 3, y hasta el minuto tiene una pesca también más natural, entonces es algo bueno para consumir. Pero estoy pensando, por ejemplo, en la zona de Coquimbo. Les gusta la reineta muchísimo. ¿Qué le parecería una reineta con ensalada? Exquisito, demasiado bueno. Por ejemplo, a ver, ¿qué otro tipo de pescado podría ser? Hemos hablado de la reineta, del julel. ¿Qué otro pescado recomendaría? Los pescados que están más disponibles a nivel de mar, sobre todo pensando en los mercados locales, según lo que esté disponible dentro de nuestra región, siempre eso va a ser mucho más saludable que comprar algo que venga envasado de otra zona. Entonces acaba de depender un poquitito de la región donde nos encontremos, y justamente aprovechar tantas faunas locales que tenemos en las diversas regiones. Claro que sí, doctora. Muchísimas gracias y le mandamos un abrazo muy cariñoso. Gracias por esta conversación. Muchas gracias a ti, nos vemos. En el año 98 nos enteramos con mi marido que vivíamos con VIH. Llegó a mi puerta, yo no lo busqué. Está presente en todos los pueblos. Somos la reserva cultural de este país y podemos dejar de serlo si no tenemos la información del VIH. Se contrae por relaciones sexuales no cuidadas. El uso correcto y sostenido del condón es lo más importante. Es parte de nuestra responsabilidad como sociedad de educar. La discriminación se vive a diario. La sociedad te castiga por tener VIH. Si no está muy informado, eso va a continuar. Hablemos de VIH, pero de una forma no castigadora, sino de una forma en la cual le invitemos a conversar sobre esto, en la cual nos demos cuenta que uno puede seguir viviendo, que puede tener un crédito de vida. Edúcate, concientízate y cuídense. Previene el VIH y usa condón. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro. Si buscas beneficios con tus tarjetas Banco Estado, te cuento que los tenemos. Y son pa' todos. Durante diciembre, aprovecha grandes descuentos en Ansaldo Toys. Casa Ideas. JetSmart. Doctor Cini. Librería Nacional. Farmacias Fracción. Y PC Factory. Pagando con tus tarjetas Banco Estado. Porque los beneficios son para todos y para cada uno. Conócelos en BancoEstado.cl. Banco Estado. Y atención, el Colegio de Profesores de Atacama afirmó que después del paro, el retorno a clases ha sido gradual y fragmentado, porque según dicen, en ningún colegio se han cumplido en 100% las reparaciones y condiciones mínimas para el regreso. Bien, nos despedimos y recuerden que la información de las regiones del país está siempre en www.portavoznoticias.cl y también nos encuentran en las redes sociales. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Les mandamos un abrazo y hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel y Beneficios Banco Estado presentó Portavoz Noticias. Société Radio-Canada blah ¡Gracias!